Tú solamente déjate llevar. Permite que tu espíritu te guíe a través del tiempo y del espacio. Ve muy profundo. Ve muy profundo. Uno. Profundo. Muy profundo. Viaja a través del tiempo y a través del espacio. No hay frontera, eres energía. Ve a ese momento donde se origina la angustia, la ansiedad, la enfermedad. O puedes recordar algún susto. Ve a ese momento. Y dime, ermita, eso que estás recordando, ¿es de día o es de noche? ¿Es de noche? ¿Es de noche? Ajá. ¿Y ahí estás en la calle o estás en casa? En casa. ¿Cómo? Estoy acostada. Estoy acostada. Ajá. Y cuéntame, ¿qué está pasando ahí? Tengo mucho miedo. Y dime, mirmita, ¿qué te hace sentir ese miedo? Mi esposo. Mi esposo. Platícame, ¿qué hace tu esposo ahí? ¿Cómo? Desnudo. ¿Está desnudo? Sí. Ajá. ¿Y por qué te asusta? Dime. Le tengo miedo. Le tengo miedo. Ajá. Siente, ¿qué está sucediendo? Pero observa desde arriba. Recuerda, recuerda, como si fueras parte de la pared, como si fueras un foco. Hasta allá arriba, desde ahí observa. Y dime, ¿qué está pasando ahí? Esa señora tiene mucho miedo, ¿por qué? ¿Por qué? A verlo. A verlo. Ajá. ¿Y él qué hace? Se va. Él se va. Ajá. Ajá. Contigo, hermano. Sí. Ajá. ¿Y qué quería? Sexo. ¿Quería sexo? Ajá. Ahí me estás platicando cuando él está vivo aún, cuando está encarnado. Ajá. Pregúntale, es tu oportunidad. Háblale por su nombre y dile, ¿qué es lo que quieres? Quiero saber. José, ¿qué es lo que quiero? Quiero saber qué es lo que tú buscas de mí. José, quiero saber qué es lo que tú buscas de mí. Escucha qué te dice. Recuerda que José se va a comunicar por medio del pensamiento. Porque él ya está desencarnado. Su cuerpo ya falleció. Escucha qué te dice la comunicación que utilices por medio de telepatía. Pregúntale nuevamente qué es lo que quiere. José, ¿qué es lo que quiere de mí? ¿Y qué contesta José? No. Bien. Yo voy a contar del 1 al 3, Irmita, y permites que José se exprese a través de tu mente y de tu boca. Le das permiso que se exprese a través de ti, yo quiero hablar con él. Sí. Bien. Voy a contar del 1 al 3 y permites que se exprese. Uno. Quiero hablar con José. Dos. Dos. Tres. Cambia. José. Tres. Irma quiere saber qué es lo que necesitas. ¿Por qué la buscas en las noches? o porque la buscabas porque a partir de que el abuelo Dionisio se apareció allí parece que ya no la has buscado más, no quieres decir porque la buscabas ¿Qué sientes que dice Irmita? Pregúntale si ya es momento de irse a la luz, que si ya lo quiere hacer José, aquí sí te da la luz Ya es momento que te vayas a la luz ¿Ya no está? Bien, entonces esperemos que ya a partir de la ayuda de que el abuelo dio, esperemos que ya esté donde debe estar Bien Ahora Irmita voy a contar del 1 al 3 y lo primero que llegue a tu mente me dices ¿Qué es? 1 2 lo primero que llegue a tu mente 3 ¿Cómo? Mi enfermedad Mi enfermedad Contacta con esa enfermedad Irmita Siéntela Siéntela Siente la tensión y la presión que hace en tu cara, en tu mandíbula Siéntela Y busca el origen Ve muy profundo Ve muy profundo Busca el origen Tu mente interna se encarga Tú solamente déjate llevar Busca el origen ¿Dónde se origina? ¿Dónde se origina? En los labios Bien Busca, ve muy profundo Va a llegar a ti Va a llegar a tu cabeza una imagen Una escena Va a llegar un sentimiento Eso es lo que nosotros queremos saber Permite que tu espíritu te lleve ahí A esa escena A ese momento Ve muy profundo Y dime que llega ahí Mi hija Karina Mi hija Karina Ajá Y cuéntame ¿Qué hay con Karina? ¿Qué está pasando ahí? Me trata A sus hijas Y a la del milagro ¿Me hablas un poquito más fuerte Para entender mejor? Maltrata a sus hijos Y a mi nieto Emiliano Maltrata a sus hijas Y a mi nieto Emiliano Irmita Quisieras perdonar A esa hija tuya Por su falta de paciencia Por su falta de amor Por ese maltrato Que le ha dado a sus hijas Y también Por correr En varias ocasiones a Emiliano Desde lo más profundo De tu corazón Perdona Karina Nosotros no podemos Hacer que la gente cambie Pero si podemos decirle al universo Que se encargue Le decimos al universo Que hoy se encargue Bien Excelente Bien hecho Pidámosle entonces al universo Que él se encargue Para que Karina Tenga un corazón paciente Tenga un corazón amoroso Tenga un corazón flexible Eso sí podemos pedir Eso sí podemos hacer Y ahora vámonos Ahí donde se origina Vámonos Ahí donde se origina Esa enfermedad Que te causa Tanto dolor Uno Dos Tres Ya estás ahí Y dime ¿Qué llegó a tu mente? Ya no quiero que esta enfermedad Me mortifique tanto Mucho dolor Ya no quiero que esta enfermedad Me mortifique tanto Con tanto dolor Ahora ve muy profundo Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué la origina? ¿Por qué se presentó en ti? Esa enfermedad Vamos a ver ¿Qué la origina? ¿En dónde? ¿Y en qué momento? ¿Para qué llegó esta enfermedad? Ve muy profundo Déjate llevar Permite que tu espíritu Te lleve A esa escena A ese momento Uno Dos Tres Por el estrés que hay en mi casa Por el estrés que hay en mi casa Dice Yo me acabo de acordar De una fábula Que cuando era niña Los maestros en la escuela Nos la leían Porque venían un libro de español Que este era un rey Que decían Que era un rey loco Y que hacía cosas locas Y todo el pueblo Lo criticaba Y decían Que tenían A un rey loco Porque hacía Cosas diferentes A todos ellos Y un buen día Le dieron a tomar Un brebaje Y cuando este rey loco Se había tomado El brebaje Se convirtió Como ellos Y ya no tenían Más A un rey loco Lo que yo entendí De esta lectura Hermita Es que el único Cuerdo allí Era el rey Era el único Cuerdo Y todos los demás Estaban contaminados De alguna O de otra forma Y cuando le dan A tomar ese brebaje Lo hicieron loco Más bien Y entonces La gente ya estaba Muy feliz Porque ya Era como ellos También esta fábula Nos habla De la flexibilidad Y de que nos deje De preocupar Tanto lo que Los demás dicen Piensan Y hacen Más bien Más bien Lo dejamos Que el universo Se encargue Y yo te pregunto Dejamos Que el universo Se encargue De tu familia Y desde hoy Te despreocupas De todo lo que hagan Ya es hora Ya es hora Ya es hora Ya son muchos años De batallar De cuidar De estar al pendiente De todos De que les hace falta Hasta del perrito Hasta del perrito De los pollitos De los pollitos También De todos Siempre encargándose De los nietos De los hijos De los Todos Todos Siempre Estando Ahí al pendiente Entonces Decidimos Ser más flexibles Para que la reina Se vuelva Igual que ellos No significa Que vamos a ser Irresponsables Y groseros Y feos No Claro que no Significa Que vamos a ser Flexibles Para dejar De preocuparnos Tanto Eso es todo Entonces Forma A toda tu familia Hermita Ahí delante De ti Pon a los hijos Desde el mayor Hasta el último Todos Ponlos ahí Con sus familias Con sus hijos Cada quien Ya están todos ahí Bien Ahora que ya están Todos ahí Formados Habla con tu maestro Con Jesús Con quien tú Escojas En quien tú Creas Habla con él Y dile que hoy Se los entregas Para que Él los cuide mejor Porque además Él sabe cuidarlos Mejor que tú Y que yo Cierto Se los quieres Entregar entonces Para que él se encargue Bien Entonces baja De ti Ese costalote Que traías En la espalda De tanta presión De preocupación Por cómo están Y qué hacen Y entregaselo Entregarle a las nietas A los nietos A los hijos A sus parejas A sus parejas A todo mundo A todos Que no te falte Uno solo Siempre en perfecto Amor Equilibrio Y armonía Ya lo hiciste Irma Bien Ahora que ya lo hiciste Me quieres entregar Ese estrés Y esa preocupación Yo me la llevo Bien Ponla ahí En mi mano Esa preocupación Asegúrate De ponerla toda Ya no queremos Más preocupaciones Innecesarias Que cada quien Se arregle Ahí con su familia Porque ya es mucho estrés Mira tu enfermedad Tus dientes Tu boca Todo el dolor Ya no podemos más Pon ahí toda esa Preocupación Preocupación Yo sé Yo sé Que es difícil Yo sé Yo sé Saca todo ese dolor Saca ese llanto No lo aprietes Yo sé Yo sé Que las mamás Siempre queremos Abarcar mucho Toda la vida Cuidando gente Permítete llorar Permítete Saca toda esa tristeza Ese dolor Por eso luego Se transforman En enfermedades Todas las penas Ahora estás lista Para que saquemos Esa preocupación Sí Bien Siente Observa Cómo nos estamos Llevando Esa preocupación Me la llevo No la estamos Llevando La estamos sacando La estamos sacando La estamos sacando No la llevamos La sacamos Fuera Ya no necesitamos Más Y dime En ese espacio Que acaba de quedar Vacío Cuando sacamos La preocupación ¿Qué vamos a poner ahí? La paz Pon mucha paz Qué bonito Mucha paz Póngame mucha paz Ahí Mucha paz Mucho amor Para Irma Más que para nadie Más Mucho amor Mucha paz Mucha paz Y todos esos ruidos Exteriores Nos ayudan En tu relajación Y ese carrito Que pasa Nos ayuda En tu relajación Y la gente Que platica Nos ayuda En tu relajación Y los niños Allá jugando A lo lejos También nos ayudan En tu relajación Y sigue poniendo Mucha paz Ahí Mira cuánta falta Hace Mucha paz Y ahora que está Creciendo esa paz Más y más En tu corazón Vámonos a otro momento Vámonos a otro momento Que hubiera Afectado Tu vida Uno Vámonos a otro momento Dos Vámonos a otro momento Tres Ya estás ahí Y dime Mírmita ¿Qué estás recordando? Mírense Pero ya pasó todo Yo ya perdoné todo Creo que quiero empezar Un punto ¿Y qué parte De esa niñez Estás recordando? No estaba Con mi abuelita Estoy con mi abuelita Conchita ¿Y qué está pasando ahí? Dime Le estoy dando De comer a los pajaritos Le estoy dando De comer a los pajaritos A sus gallinas ¿Y a sus gallinas? A sus cerdos A sus cerdos Patos A los patos A los patos Muchos animalitos ¿Cierto? Demasiado Demasiados Significa que también Demasiado trabajo Sí, muchísimo Mucha flor Un jardín muy grande Mucha flor Mucha flor Un jardín muy grande Yo lo regaba Con Valdes de agua De un pozo Y yo lo regaba Con baldes de agua De un pozo Yo hacía todo Lo que hacer Hacía todo Lo que hacer Mi abuelita Era muy limpia No quería Nada sucio Ella era muy limpia Y no quería Nada sucio Ajá Yo pienso Que ella saqué Ella se mortifica mucho Mi casa Sucio por las niñas Ajá Y las mamás No hagan nada Por tener la casa limpia Y que las mamás No hagan nada Por tener la casa limpia Ajá Y ahí lo sacaste ¿Verdad? Sí De la abuela Ajá Pero como ahora Vamos a Ya pusimos Nos vamos a poner Ya pusimos Mucha flexibilidad En tu corazón También dejamos eso La limpieza Para vivir en paz Para que se vaya el dolor Para que esa enfermedad Sea más controlable Si es que no se quita Totalmente Significa que desde hoy En adelante Esa flexibilidad Permitirá Que te dejes de estresar También por el quehacer Ponemos más flexibilidad En ese corazón Bien Entonces Pon mucha flexibilidad Ahí en ese corazón Pon mucha flexibilidad Y como ya pusiste Más flexibilidad En ese corazón Me quieres entregar La preocupación Por la limpieza Me la llevo Ya es hora Pon esa preocupación Ahí ermita Ya vamos a sacarla Ya no hace falta Que se vaya Pon toda esa preocupación Estás lista Lista para que me la lleve Bien Ahora siente Observa Hazte consciente de cómo estamos sacando Esa preocupación por el quehacer Me la llevo, me la llevo Me la estoy llevando, me la estoy llevando Fuera Ya no hace falta esa preocupación en tu vida Ya son muchos años, Irmita Ya basta Ya fue mucho que hacer tan pequeñita tú Desde una niñita ¿Cierto? Ya no necesitas más preocupaciones porque la casa está limpia Permite que se vaya esa preocupación Y ahora que hemos sacado esa preocupación Dime, ¿qué vas a poner ahí? En ese espacio tan grande que acaba de quedar vacío Pon mucha paz Necesitamos mucha paz Pon ahí mucha paz Gracias ahora vámonos a otro momento que hubiera afectado tu vida donde te hayas sentido mal contigo o con los demás uno vámonos a otro momento dos vámonos a otro momento tres, ya estás ahí y dime Irmita, ¿qué estás recordando? cuando se necesitan muchos hijos no tenía que darles de comer tenía muchos hijos y no tenía que darles de comer ¿y qué estás haciendo ahí? ahí en eso que estás recordando, ¿qué está pasando? mucho pesar mucho pesar mucha preocupación por tantos hijos, ¿cierto? y dime ¿qué recuerdas de eso? cuéntame los detalles de eso que lleva a tu mente que uno de padre se quedaba además la cazera viendo la cazuela para que los hijos comieran y uno de madre se quedaba lambiendo la cazuela para que los hijos comieran ¿cierto? fueron años muy difíciles, ¿cierto? permite que se vaya ese dolor permite que salga ya no lo necesitas más permite que salga ese dolor que ese corazón llore todo lo que tiene que llorar permite que salga y dime Irmita hoy te sientes orgullosa por haber logrado que tus hijos salieran adelante ¿verdad que valió la pena? como se pudo pero todo el mundo salió adelante ¿verdad que sí? sí se pasaba a lograr pero un día pero lo lograste ¿verdad que sí? y se hicieron hombres de bien y mujeres de bien entonces valió la pena que te quedaras lambiendo la cazuela para que ellos comieran ¿cierto? bien entonces llénate de ese orgullo todo tu corazón llénate de orgullo tu cuerpo tu cabeza de mucho orgullo tu boca ahí donde se siente todo ese dolor llénate de todo ese orgullo de haber sido una mamá que supo sacar adelante a sus hijos a su familia y dime Irmita esa sensación bonita que ahorita estás sintiendo ¿qué nombre tiene? mucha felicidad felicidad permite entonces que todo tu cuerpo se llene de esa felicidad de esa alegría al reconocer al reconocer que lograste con lo que se podía con todo y hambres sacar adelante a la familia llénate de esa felicidad ya no recordando lo triste y las carencias y el hambre ahora estando feliz porque lo lograste lo hiciste bien ¿cierto? bien llénate entonces de felicidad y ahora que te estás llenando de felicidad y que reconoces que hiciste un buen trabajo por tu familia desde lo más profundo de tu corazón Irmita hoy quieres perdonar a José todo el maltrato la violencia los abusos que después de muerto te seguía viniendo a molestar le perdonas también eso bien entonces desde lo más profundo de tu corazón perdónalo y dale las gracias al abuelo porque ya permitió ayudó para que te dejara en paz dale las gracias al abuelito te doy las gracias abuelito porque que te hiciste con mi esposa te doy las gracias abuelito por lo que hiciste con mi esposo ahora le quieres preguntar al abuelo si José ya está en la luz abuelito si está en la luz lo primero que llegue a tu mente eso es dime que contestó maravilloso maravilloso eso es muy bueno que José esté en la luz eso significa que su alma ya está en paz y que ya no va a andarte buscando la casa ni correteándote para nada porque ya el abuelo ayudó a que se fuera la luz entonces dale doble gracias al abuelito por haber hecho eso tan bueno gracias gracias abuelito que ya te llevaste esa sombra y dime pregúntale al abuelo que si él está bien en donde está abuelito está bien donde está se queda callado escucha con atención siente bien ahora que está creciendo más y más ese amor en tu corazón permita vámonos a otro momento que hubiera afectado tu vida vámonos a otro momento lo estás haciendo muy bien uno vámonos a otro momento dos tres ya estás ahí y dime qué estás recordando Irmita bien excelente eso significa que todos esos pensamientos perturbadores ya pasaron y eso es algo maravilloso ahora yo voy a poner una lucecita blanca del universo en tu cabeza y vas a sentir a visualizar a percibir todo tu cuerpo y me dices si está todo blanco o hay alguna sombra en él y dime cómo lo visualizas a Irmita cómo lo sientes no se ve no se ve visualiza tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza y dime si está todo blanco o hay alguna sombra oscura en él está blanco todo está blanco todo muy bien excelente trabajo ahora si el universo lo permite Irma contacta con tu maestro contacta con tu ser de luz pídele que por favor se haga presente que requerimos de su asistencia con tu maestro y dime Irmita ya está ahí si pero no puedo hablar mucho porque me doren los labios no puedo hablar no puedo hablar mucho porque me doren los labios y lo hago con el pensamiento eso está muy bien eso está muy bien habla con él y por favor dile que retire de tu cuerpo toda energía que no le corresponda que si es posible que se lleve la enfermedad que por favor se la lleve y lo que te diga si te es posible y no te molesta mucho tu boca me lo dices y si no si no me lo puedes decir por el dolor no te preocupes solamente solamente asegúrate que tu ser de luz te ayude a sanar lo que debas sanar y si hay algo que no permite o no es momento de que sane que por lo menos lo disminuya que disminuya el dolor que se lleve la tristeza todo eso yo voy a guardar silencio para no interrumpir para no interrumpir la tristeza Gracias. 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 ¿Y cómo vas? Bien. Antes de que te despidas de él, Irmita, pídele que por favor balancee tus chakras y equilibre tus energías para que te sientas mucho, muchísimo mejor y conforme vayan pasando los días te sientas cada vez mejor, en medida de lo posible, cada vez mejor. Gracias. 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 Entonces llena todo su cuerpo. Lléna lo de Amor. De Bienestar, de Tranquilidad, de Mucha Alegría. De Mucha Paz. Mucha Paz. Y voy a contar del «1» al «3», con cada número. irá regresando «Irma» dueña de tu mente y de tu cuerpo. Muy positiva, alegre. Muy positiva. Siempre positiva. 1, estamos regresando, 2, siempre positiva, flexible 3, despierta ¿y cómo está la reina? bien ¿está bien? hay que decir, hay que decir tantito, hay que decir tantito ¿cuál es la presa? ¿cómo se siente, Irmita? así con la mano, hágame para que ya no siga hablando ¿un poco mejor? no es fácil ¿y esa enfermedad que le ha traído tanto dolor? ¿verdad que sí? estoy bien, bien drogada, tanto medicamento sí, tanto medicamento, yo sé que sí ¿qué fecha es eso, Irmita? es el 21 de marzo 21 de marzo 21 de marzo, así es ¿quieres ahí un momentito? para que se termine de espabilar